¡Vamos María, vamos! Vamos a ver María, estupenda, vamos. Me toca a mí, me toca a mí. ¡A continuo, a continuo! Me toca a mí. A ver, ya ha llegado la DJ. ¿Te la has preparado? A ver, Romo. A mí me gusta mucho la música. Pero claro, de hace 20 años, pues no la conozco. Yo conozco lo de ahora. Pero vamos a ver María, las cantidades del verano forman parte de nuestra vida. Alguna me sé, era tipo la de el tiburón. Pero solo en los estirillos, me sé. El tiburón. El tiburón es del verano seguro. Es del verano total. Y la barbacoa es del verano seguro. La barbacoa. Pero solo me sé el estirillo. Oye, y ahora que estamos así metidos ya en harina, ¿cuál dirías que es tu canción de verano favorita? Yo creo que es la de Bomba. Esa sí la tenemos, por eso sí la tenemos. Esa yo creo que la tenemos. Vamos a ver, esta canción, la de Bomba, de hecho yo que estoy apoyando. Es que es buenísima, eh. Pues fue uno de los éxitos latinos más importantes. Más importante la hizo este señor, Skin Africa. Me he preparado aquí todo. O sea, es decir, he reclutado en casa CD. Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl es un chico maravilloso que tiene una canción impresionante. Tengo Chayanne, que ahora baila en Tik Tok, viral total, con Torero. Torero, que tú la sabes. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que sé, diga. Te quiero. Perfecto. No, es que se me van las letras. A ver, nosotros vamos a lanzar la canción. Esa canción la voy a cortar cuando yo considere. Y tú tienes que continuar la letra. Madre mía. Romo, soy bueno, eh. Que yo soy buenísimo. Tú puedes ver a mí malo. Yo no soy mala, porque es buena persona y tú eres también muy buena. Muy buena. Y te tengo muchas ganas. Pero vamos a empezar con la bomba. Venga. Venga. Aquí tengo la letra. Como ya sabes, las canciones son muy facilitas. Bueno, una más que otras, eh. En todo caso, el arranque es muy… Bomba. Venga, pues vamos a buscar la bomba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene así, así. Todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vámonos. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora todo el mundo van a perrear. Vaya, fatal. Hashtag no te sabes la canción. No te sabes la letra. María, no te sabes la letra. Ay, las mujeres lo bailan así. Es facilísimo. Así. Joder, Romo, es que es muy difícil. No hay nada. Yo te he dicho, aves en los estribillos. Tú páralos en los estribillos. Sí, pues yo. Pero yo te paro en los estribillos. Venga. Venga. Venga, continúa. Venga, continúa. Eso no vale. Venga. No sé ni en qué parte de la canción estamos robando. Es muy fácil. Si me has dicho el estribillo y te lo he puesto en el estribillo. No. Así te van a bajar. Como no lo hagamos bien, los followers nos van a bajar a ti y a mí. Venga. No. 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 No.